Hola, mi nombre es Kiara, estoy muy feliz porque voy a ir a estudiar a Smith College, Massachusetts, en Estados Unidos, y voy a estudiar Física y Filosofía. Pues el camino que recorrí para llegar a esta universidad fue muy largo, tuve que hacer varios exámenes de inglés y de matemáticas, además mis maestros escribieron cartas de recomendación, tuve que mandar mis calificaciones, tuve que mandar todos los extracurriculares en los que he participado, obviamente fue un trabajo de mucho tiempo y de mucho estudio, además tuve que mandar una carta de financiamiento y al final pues me dieron una beca del 100%. La verdad es que el INDO, mi escuela, es una gran escuela con excelentes maestros, específicamente el programa de Global me ayudó mucho a buscar oportunidades para estudiar en el extranjero, no solo la universidad, sino que participé en programas internacionales de Física, gracias a Global, además la Miss Araceli, que es la Coordinadora de Idiomas, me ayudó mucho en el proceso, ya que ella fue mi counselor, ella fue la encargada de mandar todos mis papeles a las universidades. Pues el mayor aprendizaje que me llevo del INDO, más que pues las materias y las matemáticas, son pues los amigos y la comunidad que hice aquí, encontré en verdad mi gente, por así decirlo, y estoy muy orgullosa de mis compañeros también, siento que todos en cierta manera nos impulsamos a lograr nuestros sueños y yo creo que eso es lo más importante dentro de una escuela. Yo les diría a todos los que quieren estudiar aquí en el Colegio Indoamericano, que es una gran escuela, con buenos maestros, me divertí mucho aquí y aprendí mucho también con la Feria de Ciencias, con todas las materias. El INDO tiene un programa muy completo de estudios y eso a mí me convenció, aparte de grandes amigos que hice aquí. Muchas gracias, verdaderamente pude lograr mi sueño con el apoyo de mis maestros, pude participar en muchas actividades, la escuela me apoyó, como en el MUN, estuve en varios otros programas, y en Global hicimos cosas increíbles y pues agradezco mucho al colegio por la oportunidad de tenerme aquí. Gracias. 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 Gracias.